Muy buenos días, tardes y noches, damas y caballeros Una vez más les habla Zombie Heaven 24 Y como siempre, brindándoles otro nuevo video para el canal de Sanco Chatú Y esta vez va a ser diferente Muy diferente a los videos que he hecho últimamente con el pasado del canal Transcurso de los videos que he hecho anteriormente Aquí no voy a hablar de videojuegos, no de películas O tal vez haré mención de algunas películas Pero aquí es totalmente distinto el asunto, ¿vale? Así que el video es más como algo ya... Más como importante el asunto para nuestras vidas, ¿me entienden? Y es acerca de la literatura La literatura, pero más bien, ¿qué hace la literatura para nosotros en la vida? O como para defendernos en la vida misma, ¿no? Así que empecemos Bien, la literatura yo sé que a muchos ya con escuchar el título dirán No, esto va a ser aburrido, no me gusta leer y eso, bueno, se entiende Tranquilos, yo sé que a muchos no les gusta leer Pero a otros sí les gusta leer Pero aquí solo voy a dar cuáles son las ventajas de que uno puede leer Y así, pues, le beneficien a uno en la vida de uno, ¿no? Una literatura, uno encuentra historias Se hace literatura, pues, fantasiosa, o sea, ya ficticia el asunto O sea, literatura que es sacada de una idea original de algún autor o de una autora, ¿no? En respectivas situaciones O en ocasiones, como quieran llamar Hay otras historias que se ven en la literatura que ya son basados en hechos reales Que ocurrieron en la historia de la humanidad O en la historia de algún evento en especial que haya marcado algún país, ¿sí? Hay historias de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial De la Guerra de Vietnam, de la Guerra Fría, de todo Todo un montón de historias que tienen muchos países Sobre todo Estados Unidos o Colombia también, etc. Pero más que eso ¿Qué nos beneficia la literatura para la vida de uno? Para cada uno de nuestros vidas Primero porque uno se instruye En cuestión de la historia del país en el que uno esté viviendo O sea, de Colombia, Argentina, México O cualquier país del mundo Eso le deja a uno claro que pues Uno sabe más de los orígenes del país Desde donde uno nació Su descendencia Su, ¿sí? Su historia El por qué, sí, me ha pasado esto El por qué esto causa Esto en un futuro Y un montón de cosas más Es importante también que Al saber la historia del país O saber, digamos El hecho del por qué uno es latino o americano Eso hace que pues uno luche más por el país O que uno simplemente se sienta orgulloso de él, ¿sí? Pero más que No es obviamente No es solo obviamente Es para averiguar la historia de De un país y eso Y qué sirve la literatura, ¿no? También para instruirlo en la vida de uno Eso también ayuda, digamos En el léxico que uno vaya a Transmitir ante otras personas Cuando estén en alguna reunión De familiares O de trabajo O de amigos O inclusive con la novia Uno también tiene que tener Un buen léxico Para poderla tratar bien Y así pues Ganar esos buenos puntos Ahí en el camino, ¿no? Y sí, o sea Uno no va a hacer como esto ¡Ay, mamacita! Con esas piernas Te tengo ganas de comerte Esta noche ¡No! Eviten eso, muchachos Eviten eso, ¿no? Entonces Sí, hay muchos ejemplos Como para que Para que uno no caiga En las manos malvadas De un léxico Muy mal dicho Y todas esas bailas, ¿no? Por otro lado, pues Interactura nos ayuda Digamos a comprender más la vida Para eso hay libros Que son de autosuperación De todas las bailas Que son como Juventud en éxtasis Vanónica decide morir Y otros más O sea, son libros Que uno dice Listo Dan una narración De un personaje Que anda en la inmunda Sentimentalmente O económicamente Y entonces Supuestamente Lo único que Deben Su solución Es la muerte Y todas esas bailas Pero no Ya comienzan a dar La vida misma Les va dando sus pruebas Para que puedan valorarla Y así Seguir adelante, ¿no? Y eso es como Lo más normal del asunto ¿No? Eso es lo que la gente Debería Tener en cuenta O captar Cuando uno lee En un libro Y no precisamente En un libro También la televisión Puede ayudar y eso Pero aunque la televisión Exagera más que en un libro Así que en un libro Es más específico El asunto Y no es tan exagerado Como se ve en una pantalla ¿No? Entonces tengan cuidado En eso Por otro lado En la literatura También esto Nos brinda Pues historias Que El cine Adopta Para su beneficio Obviamente Y pues realmente Que haga que Las películas Sean reconocidas Y pues hayan sido Éxitos rotundos En un pasado Como lo fue Padrino Que basado en el libro De Mario Puzo Hamlet De Shakespeare Igual que Otelo Y Romeo Y Julieta Y otros libros También los de Harry Potter Los de Crónicas de Narnia Están los de Esas películas ¿Cómo es que se llama? El crepúsculo Esas de vampiros Chispitas Y todas esas vainas Y ya Esas películas Para jóvenes Que En fin Corto ahí ¿No? Entonces Si o sea La literatura Ayuda mucho En muchos aspectos De la vida De uno ¿No? Siempre tengan en cuenta Que Cuando vayan a leer Un libro No se aburran Digamos Bueno Al principio Uno dice Uy no Que aburrimiento Leer y eso Pero les digo algo Dedíquenle Buena parte De su tiempo No les va a tomar Digamos Una eternidad Para leer un libro Si ustedes Se ponen en la meta De leer un libro De devorárselo Y de entenderlo Y saberlo Comprender Como es O como Quiere transmitir El libro Mejor dicho Van a tener Unas sorpresas Muy agradables Para su Entendimiento De su mente Porque no No solo son Películas O videojuegos Que lo van a Aprender a uno O esas Váginas Sino también En un libro Lo puede ayudar A uno Bastante Para sobrevivir En esta Jungla De asfalto Que es La ciudad En donde uno Vive ¿No? O los que Viven en una Ciudad Y etcétera Pero más que eso O sea Hace abrir los ojos En muchos aspectos De la vida Lo que son Para evitar Ser pues Drogadictos Ser criminales Prostitución Todo ese Cuento de los temas Que cascan Cascaron Y siguen cascando ¿No? Entonces La literatura Puede ayudar en eso Si hace Abrir la mente Por lo menos Cuando uno está En un estudio No le van a mandar Leer libros Para que lo jodan A uno Para que lo molesten Y ajaja Tome para que sufre No Los libros Los leen a uno Es para que uno Comprenda Así me entienden O sea Uno para que Comprenda las vainas Para que uno Aprenda más cosas Entonces Ustedes quieren que En un futuro Queden mentalmente vacíos Y solo queden ahí Por debajo De muchas cosas Y solo por no leer Y solo por la pereza De no leer un libro Piénselo muchachos Cualquier libro Así sea Inclusive el de álgebra Les puede ayudar En algún momento De sus vidas En un futuro O inclusive En un presente Ven Para eso La literatura Está presente Para todo Simplemente Tienen que dedicarle El tiempo Y Y el entendimiento A ellos No se aburran Y eso Y verdad que En par patas Los libros Les van a parecer Lo más bacano posible O sea Se van a instruir Se van a Van a aprender Muchas cosas O sea Es más bacano El asunto Tampoco es que Vuelvan nerds El hecho De que uno Ay Este chino Lee libros Y eso Entonces es un nerd No se que No busquen Por esos Estereotipos Tan pendejos Que han sacado La gente Para quedar Bien Pero no 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 O sea En realidad Eso es Eso es para que Uno se instruya En la vida En los libros Ayudan mucho ¿No? Como siempre he dicho Durante el transcurso Del video ¿No? Qué pena Así que Como moraleja Léanse un libro Instruyense Y verá que Para su vida Les va a ayudar En algún momento En alguna ocasión Crucial Para sus vidas ¿No? No va a ser Que queden varados Por Por algo Que no aprendieron Y que no se ve En una película O en la vida real Misma Si no se puede ver En un libro ¿No? Así que Tengan eso presente ¿Vale? Bueno Eso es todo por hoy Este fue mi video Para Sancochotub Yo sé que es muy diferente A lo que he hecho antes En cuestión de películas Y videojuegos Entretenimiento en general Pero este ya fue Algo que quería hacer distinto Y espero que Les haya agradado ¿No? Es un video sencillo Que pues Espero que Les haya gustado ¿No? Como una reflexión Para que Tengan en mente En sus vidas ¿No? No todo en la vida Es Twitter Internet Y bueno Ya saben como es la rutina ¿No? El CD rayado Es siempre que les puede decir Uno en algún video O en sus familiares Y es Parte de eso Es realidad ¿No? No es porque Los molesten a unos No es porque Se lo dicen por algo ¿No? Así que Cuídense mucho Espero que Espero que les haya Agradado de nuevo Mi video Debajo del video Pues Dejen comentarios Si les quedó gustando O no Visiten mi canal De Zombie Heaven 24 Para críticas De películas Así de terror Y para que pasen Un gran rato Ahí Mando saludos A todos los que Me ven mis videos Y a los Seguentes Y a los otros videos De los otros miembros Del canal De Sancochotube Saludos a mi familia A todos A todos los que Me apoyan En la vida ¿No? Porque pues Para eso uno está vivo ¿No? Para que uno Se le crean en uno mismo Y pues Uno sigue adelante Hasta que pues Uno Dice no más Y ya ¿No? Eso es Como todo ¿No? Hay que seguir adelante No hay que dejarse Derrotar por nada Y mejor dicho Con el pie derecho En su línea Y seguir adelante Y los que les gustó Bien Y los que no De malas ¿No? Así que Cuídense mucho Se les quiere bastante Que pasen un buen día Tarde y noche Y siempre recuerden Que La vida solo es un ratico Y más que eso Hay que aprovechar Cada minuto de ello Porque como dicen Por ahí alguien El tiempo No espera A ningún ser humano Recuerden Así que Cuídense mucho Muchísimas gracias por todo Y nos veremos El próximo lunes Para otro siguiente video Tal vez pueda volver En videojuegos o películas O puede que vuelva Este estilo de temas Siempre y cuando Dejen comentarios Ahí debajo En Facebook O en Twitter O lo que sea Así que Muchas gracias por todo Y Adelante sus vidas ¿Vale? Muchas gracias Se despide Zombie Heaven 24 Hasta pronto muchachos Gracias Seg closest K Oh 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 Gracias por ver el video.